¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Libre, libre Señor ¡Libre, libre, libre, libre! Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Tú me has librado del pecado y de la muerte Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Libre, libre, 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 Señor! Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, libre, Señor ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y del amor y de él ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y del amor y de él ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Hala, vale! ¡Hala, vale! Así, 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 así ¡Hala, vale! ¡Hala! No, no, no Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Así es hermano Tenemos un Dios grande Aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Así es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es Así es hermano Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso es Siempre amoroso, siempre victorioso Siempre victorioso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Así es Así es hermano Tenemos un Dios grande Aleluya Maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un gozo muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un gozo muy, muy grande Así que maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Espíritu Santo 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 Y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Sólo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Y así, y así, y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando y cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder Y cada día va aumentando las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Y por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Y es aside de un correo así pasará Y es cuarta dos años venyen No por eso Y no por eso hermanos sigue adelante en la choque Técis산 Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, yo le diría a las montañas, muévanse, 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 yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. ¡Gracias por ver el video! Yo le diría al que está enfermo, ¡sánate! 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 Y el enfermo se sanará, se sanará, se sanará Y el enfermo se sanará, se sanará, se sanará Ay, si tuviera fe como un granito de mostaza Si tuviera fe, eso dice el Señor Ay, si tuviera fe como un granito de mostaza Si tuviera fe, eso dice el Señor Yo, yo le diría al paralítico, ¡párate! 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 Yo le diría al paralítico, ¡párate! 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 Y el paralítico se parará, se parará, se parará Y el paralítico se parará, se parará, se parará Libre Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que viva sin ti Señor? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Claro, bebé! Así, 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 así Con suelo y sin paso Cuántas veces has querido Pero hay cosas que te atan Y es por eso que Él no viene A Cristo Que tanto te ama Oye la voz de mi Cristo Dale hoy tu corazón Él solo quiere ayudarte Y llenarte de tu amor Y llenarte de tu amor Dime qué estás esperando Dale a Él tu corazón Mira, el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy Dime qué estás esperando Dale a Él tu corazón Dale a Él tu corazón Mira, el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy No lo pienses más No lo pienses más, amigo No lo pienses más, amigo Abre a Él tu corazón No lo pienses más, amigo No lo pienses más, amigo Quitará todas tus penas Te dará consolación Te dará consolación Oye la voz de mi Cristo Dale hoy tu corazón Dale hoy tu corazón Él solo quiere ayudarte Y llenarte de tu amor Dime qué estás esperando Dale a Él tu corazón Mira, el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy Dime qué estás esperando Dale a Él tu corazón Mira, el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy Y a Él tu corazón ¡Belvoro bitcoin de Bula Oye Sportsaron Tendida de Banda Marc Más Tendida de Banda Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turben nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turben nuestros corazones Señor dame más fuerzas Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice venga a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice venga a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice venga a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice venga a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice venga a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz A veces mi vida sin consuelo y sin consuelo y sin paz Contento y muy alegre, alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre, alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Gracias por ver el video Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Música Contento y muy alegre, alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre, contento y muy alegre, alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Música Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Aleja toda pena y alaban al Señor Música 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 a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.